Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí Fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregue por completo Tú eras La razón de mi existencia Y me apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te hieran Como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto Y nunca me engañó Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré